De regar, de ser, de raíz crecer Los vientos soplaron cada vez más fuerte Y aún así, yo me va a decir Solo por ahí, soporta lo que soporté Solo por ahí, soporta lo que soporté Y así ahora, como si nada hubiera acontecido Y así ahora, ahora Solo por ahí, soporta lo que soporté Solo por ahí, soporta lo que soporté Y así ahora, como si nada hubiera acontecido Y así ahora Y ahora, cuando fui herido machuca Mi raíz creció Cuando he perseguido, calumniado Mi raíz creció Cuando perdoné y olvidé Mi raíz creció Cuando me acrobillé y te busqué Mi raíz creció Solo por ahí, soporta lo que soporté Y así ahora, como si nada hubiera acontecido Y así ahora Hasta que el día, hasta que el día acabe Hasta que el día acabe Oh, santo, santo, santo Hasta que el día acabe Santo, santo, santo ¿Cuántos sobrevivientes hay aquí? ¿Cuántos sobrevivientes hay aquí? Y vas a sobrevivir una más Y vas a seguir sobreviviendo Y vas a seguir saliendo adelante Y vas a seguir llegando a cada paso que el Señor quiera partir Aleluya Estamos para ayudarte Para extenderte la mano Estamos para que salgas adelante No ponemos palos en la rueda Decimos de adelante Estamos contigo Adoremos, amén Oh, santo Oh, sí, señor Sí, señor Estén a tomar, no vale Como que si fuera una Eso Fue una noche Fue una noche Y de finales Solo llorar Y tu ángel Fue una noche 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 La solitaria Y la suerte De nuevo Le sonrió Amorza tus cicatrices de guerra Dios me escondió ¿Qué pasó? Por debajo De su sala Ninguna fe Y luego de la iglesia ¿Qué pasó? Ninguna flecha Y aprendí a cantar Perdiendo Aprendí a subir Pasando Lo lloro Mas no creci Y crecí Mis milagre El poder de Dios En mi placer Se me estresionó Y tú vienes Y cosas van llegando Y algo está aconteciendo Y no importa lo que sufrí ¿Qué pasó? Lo que importa es que yo Sobrevivir Y cosas van llegando Y algo está aconteciendo Y no importa lo que sufrí Lo que importa es que yo Sobrevivir Sobrevivir Pasando Pasando Olor 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 Alto Y cosas van llegando Y cosas van llegando Y cosas van llegando Y algo está aconteciendo Y no importa lo que sufrí Y no importa lo que sufrí Lo que importa es que yo Sobrevivir 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 Diciéndole Enviando esa palabra Que a los pies de Jesús Hay paz Cantamos como iglesia Nuestras canciones Pero hoy enviamos esa palabra Evangelizamos A través de las redes Llevando y diciendo Que a sus pies hay paz Cuando quieren cantar conmigo Porque no hay distancia Para la oración No hay distancia Para el poder de Dios Si quien sea Que nos esté escuchando Quiero decirte Que te vas a levantar De esa cama Quiero decirte Que vas a salir De esa depresión Quiero decirte Que en Cristo Todas las cosas son nuevas Aquí no es un museo de santos Todos nos equivocamos Y nos seguimos equivocando Pero tenemos paz En nuestro corazón Sabemos a donde vamos Sabemos de donde somos Y a donde vamos Adoremos a Señor A sus pies hay paz Cuando el mundo Te inunda de fatalidad Y te agobia la vida Con su lucha afuera Y se llena tu alma De preocupación Y se seca la fuente De tu corazón Cuando quieres huir Porque no puedes más Porque solo te sientes Entre los demás Y no hay más en tus ojos Brillo de emoción Y se cierra tu boca Porque no hay canción Esciende tu voz Y dilo Puedes sentarte a sus pies Y de sus manos creer La fe y la ilusión Necesito Puedes sentarte a sus pies Y va a ti a tener Una gran canción Y nueva vida A sus pies A sus pies hay paz Escriba la Dios Gracias bendición A sus pies atrás Luce mi dirección La fe y la ilusión La fe y la ilusión La fe y la ilusión Nunca se aportará Puedes descansar En su deseo Recibe paz Recibe paz Recibe paz De Dios Cuando él entra Trae paz Tiro Cuando el mundo Te lunda de fatalidad Eso Y te agobia la vida Con su mucho amor ¿Y qué pasa? Y se llena tu alma De preocupación Eso Y se cega la fuente De tu corazón ¿Cuántas veces? Cuando quieres morir Porque no puedes más Porque solo te sientes Entre los demás Y no hay más en tus ojos Ni yo y emoción Y se cierra tu boca Porque no hay canción En diálogo con fe Puedes sentarte a sus pies Y se ven Y la fe y triuncia O el alma Necesita Puede sentarte a sus pies ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Amén! Predicar la palabra de Dios En el tiempo que Jesús andaba en esta tierra Utilizó todos los medios que había en aquel tiempo No había muchos Pero los que había, Él los utilizó Y gracias a Dios por este tiempo que nos ha tocado vivir Por todas las cosas que tenemos Porque todo lo que hay Todo lo que vemos Es hechido de Dios Todo está hecho por Dios Por el Señor ¡Amén! Todo Dios es el Creador Por eso damos toda la gloria y la honra al Señor Por esta oportunidad ¡Amén! Bendito sea el nombre de Jesús Y a los que nos están escuchando Les decimos que Dios los bendiga Que tengan fe Que tengan confianza Que Dios es poderoso ¡Aleluya! Que siempre hay algo mejor Para nosotros De parte del Señor Porque Jesús sigue siendo el mismo De ayer y de hoy Y por los siglos de los siglos El Señor es el mismo El Señor es el mismo ¡Aleluya! ¡Aleluya! Bendito sea el Señor Damos gracias a Dios Me comunicaron allí las obreras Que hay una hermana Una chica que nos visita hoy Por primera vez A Evelyn Le decimos que es bienvenida Que el Señor la bendiga Únicamente en esta noche ¡Aleluya! Gracias Señor Gracias por todos los hermanos Que están aquí Los hijos de la casa Algunos hermanos que Hacía algunos días Que no los veía Y los veo hoy Bienvenido Dios los bendiga ¡Amén! Aunque no están acá ¡Sí denles aplauso al Señor! ¡Denles aplauso! ¡Denles aplauso! ¡Aquí viven! ¡Gracias eternidades! ¡Aleluya! Aunque a veces Los hermanos Por algún motivo No vienen a la iglesia Pasan algunos días Sin venir Sepan que siempre están En nuestras oraciones ¡Amén! Siempre están en las oraciones De esta casa Que levantamos siempre En el nombre del Señor Damos gracias a Dios también Que hoy nos visita Para mí Un gran amigo Un hermano Que lo he aprendido A querer Hace mucho tiempo Muchos años ya Que nos conocemos Así que Le quiero dar la bienvenida Al pastor Marcos Médici Y a su esposa ¿Cómo es? Cati Pónganse de pie hermanos Algunos hermanos No conocen Al pastor Marcos La pastora Aleluya Cati También al hermano A los hermanos Pónganse de pie hermanos Alfredo Que es un obrero También Que nos acompaña Que Dios los bendiga Amén Gloria a Dios Con un asiento Muchas gracias Estos hermanos Estos pastores Este pastor Es su esposa Y el obrero Pertenecen a la iglesia Pato de Gracia Están bajo el ministerio Del apóstol Echenique Y la profeta Gabriela Amén O sea El ministerio Amén Así que Gracias por haber venido Hermanos Por aceptar nuestra invitación Gloria al Señor Amén Gloria a Dios Esta casa De Dios Tenemos esta manera De alabar a Dios No tenemos músicos Dios todavía No nos ha enviado músicos Pero damos gloria a Dios Porque no nos quedamos Seguimos adorándole Con el instrumento Que tenemos Aleluya Así se adora En esta casa Y capaz que le pasó A usted lo mismo Que a mí Cuando voy en otra iglesia En otra congregación Que no sé los curos Y bueno Y canto como pueda Porque no sé las canciones Amén Y a usted es capaz Que le pasó lo mismo Que a mí Pero ahora tenemos La bendición De que si no sabemos La canción La tenemos ahí Gloria a Dios Así que Gracias a Dios Gracias a Dios Vamos a ir rapidito En esta noche Hay mucho para hacer Queremos escuchar La palabra de Dios A través del cielo Amén Le voy a dar la oportunidad Para que la pastora Cati nos salude Salude el pueblo De Dios pastora Gloria a Dios Bendito sea el Señor Gracias a Dios Gracias a Dios Buenos días Buenos días A muchos de ustedes Lo conozco Pero hay muchos nuevos Y quiero darle la bendición A todos Muchas gracias Porque siempre nos reciben Con todos Una familia Amén Gracias Amén Una familia Un poquito acá Otro poco allá Pero todos somos una familia Hijos De un mismo Padre Amén Gloria a Dios Hermano Frero Salude también Al pueblo de Dios Amén Santo Buenas noches Iglesia Buenas noches La verdad Como decía ahora La pastora Que es un privilegio Que el pastor Marco Predica hoy en esta casa Yo lo conozco Desde que soy un niño Y realmente reciba Lo que el cielo va a dar hoy Porque realmente Hay una palabra fresca Te doy la bienvenida A cada persona nueva Y es un nuevo comienzo Para ustedes Amén Gracias por la invitación Aleluya Gracias a tus palabras Hermano Frero Aleluya Estamos extendiendo las redes Estamos tirando las redes Aleluya Como mandó el Señor a Pedro Amén Boga mar adentro Estamos tirando las redes Estamos tirando también La soga Al que se ahoga Antes Que se hunda la mar Estamos rescatando Para la gloria Y la honra Del Señor Amén Este es un nuevo comienzo Como dijo el hermano Amén Así será Gloria a Dios Vamos ¿Ya están prontas las danzas? Vamos entonces a ver Una danza con las hermanas Gloria a Dios En el nombre de Jesús En tu nombre Padre Te adoramos En el nombre de Jesús Gracias Señor Gracias Señor Gracias Señor Las danzarinas de la iglesia Van a pasar Para tener una especial Amén Gloria a Dios Santo y poderoso Padre 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 Me levantaré con la profeta de mi casa Y profetizaré sobre mi generación Y las cosas que hoy están sucediendo Resistían cuando Dios me diseñó Dios no hizo la tristeza en mi destino Dios no hizo la ansiedad y la depresión El fracaso, la amargura y la derrota No existían cuando Dios me diseñó Soy una mujer de destino Soy una mujer de proteja Soy una mujer que en su casa Es una profeta Soy una mujer de desvada Soy una mujer que establece Soy una mujer que establece Lo que le pertenece Dios no hizo el temor en mi destino Dios no hizo la ansiedad y la depresión Que echa fuera la amargura y la derrota Porque en Cristo yo soy más que vencedor Soy una mujer de destino Soy una mujer de promesas Soy una mujer que en su casa Es una profeta Soy una mujer de desvada Soy una mujer que establece Soy una mujer que arrebata Lo que le pertenece Cuando empiezo a profetizar Algo grande es un ser en el cielo La amargura y la derrota De mi casa se me corriendo Cuando empiezo a profetizar Yo le mando el destino a mi casa Soy una mujer de destino Soy una mujer de promesas Soy una mujer de promesas Soy una mujer que en su casa Es una profeta Soy una mujer de desvada Soy una mujer que establece Soy una mujer que arrebata Lo que le pertenece Lo que le pertenece Soy una mujer de desvada Soy una mujer de desvada Soy una mujer que establece Soy una mujer que arrebata Lo que le pertenece Soy una mujer de desvada Soy una mujer de desvada Soy una mujer que establece Soy una mujer que arrebata Soy una mujer que arrebata Lo que le pertenece ¡Gracias! 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 No tengo miedo de ir al frente Yo soy guerrero, yo soy valiente Peleo por mi pueblo, defiendo lo que creo Soy sacerdote de Dios No tengo miedo, doña cobardo Porque a la guerra voy a chorar Tocando instrumentos, avanzo sin temor De que me muestra el mirajón Soy la fija de Dios Soy guerrero, yo soy guerrero, yo soy guerrero Yo la batalla, pierdo mi espada En huevo en adoración Soy guerrero, yo soy guerrero, yo soy guerrero Soy guerrero, yo soy guerrero, yo soy guerrero Y a la batalla, llego mi espada En huevo en adoración Guerreros de adoración, de vidas llamo a Dios Guerreros de adoración, de vidas llamo a Dios Adoro, peleo, adoro, peleo Adoro y peleo Soy guerrero, yo soy guerrero, yo soy guerrero Y a la batalla, llego mi espada En huevo en adoración Soy guerrero, guerrero, guerrero Soy guerrero, yo soy guerrero Y a la batalla, llego mi espada En huevo en adoración Y a la batalla, llego mi espada